¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al Otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gato el Cáceres! Buenos días a todos. Vamos deshojando hojas del calendario, ¿no? Estamos a falta de dos jornadas de una temporada que valoraremos en su justa medida cuando termine, pero que todavía nos quedan algunos capítulos por escribir. La semana ha sido muy típica, muy habitual a estas alturas de la temporada. Mucha gente tocada, siendo muy explícito y específico con lo que necesitamos, hilando muy firmes, intentando apuntar al detalle tanto defensivos como ofensivos, intentando realmente no cambiar mucho y seguir creyendo en lo que nos ha llevado a este final de temporada tan emocionante. Nos toca probablemente el rival más en forma de la competición. Nos toca un equipo que seguramente querría haberse visto en la situación que está ahora mismo mucho antes, ¿no? Entiendo que por objetivos, por entidad, así sería y ahora está cerca de conseguir probablemente, como digo, su objetivo del play-off, ¿no? Ha cambiado radicalmente su manera de jugar con alguna incorporación también. Pero está claro que el sello más importante que tiene es el de su entrenador, ¿no? Creo que es un referente para todos, lo ha sido, y una vez más vuelve a demostrar que no creo que fuese necesario, que es uno de los mejores entrenadores, ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos a un rival muy duro, un rival que te lleva al límite físicamente, un rival que seguramente estará muy empujado por su pabellón, por su afición. Sabemos que habrá un lleno, o probablemente una afluencia del público muy importante, porque en estos finales de temporada todo el mundo quiere estar para apoyar a su equipo, ¿no? Y allí en Valladolid, con las promociones que han hecho, pues nos encontraremos un ambiente de play-off, ¿no? Ya dije que faltaban cinco, pues este es el penúltimo de nuestra primera ronda de play-off, ¿no? Y hablando, seguiendo hablando de Valladolid, aparte de su entrenador, obviamente tiene jugadores de muchísimo nivel y calidad, ¿no? Hay dos piezas, dos cabezas muy visibles como son Windering y Pippen, con una calidad más que contrastada, capaces de romper partidos, capaces de llevar todo el peso del equipo, pero luego hay una serie de jugadores que le dan consistencia y equilibrio, ¿no? Creo que Puide puede ser uno de los jugadores más completos de la liga en su posición, con la incorporación de Gilbert tienen más rebotes, más defensas en la posición del 3, una capacidad atlética probablemente de una categoría superior, y tienen anotadores como Gex, los conocidos Jordi y Silvester, que todo el mundo sabe lo que son capaces de hacer, y bueno, si alguien conoce bien las competiciones de FES, pues es de la fuente, ¿no? Creo que va a ser una bonita batalla, ¿no? Un bonito partido con dos equipos con mucho corazón, con mucha alma, y ellos saben que toda su adopción de periodo pasa por allí, y nosotros no queremos pensar en otra cosa que no sea competir con ellos para ganar, ¿no? Pero creo que, lo comentaba aquí atrás, ¿no? Que esta sensación de estar peleando por algo que no es el descenso es muy bonita, ¿no? Y creo que todos la querríamos para cada fin de temporada, y estaremos preparados para competir en el vion en Valladolid 100%, y sin pensar en nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Bajas? Bueno, creo que Julen nos va a costar que llegue, creo que nos va a costar que llegue, vamos a ver mañana las últimas pruebas en pista, no pruebas médicas, va a costar que llegue, pero bueno, con Julen nunca se sabe, ¿no? Es currante, y ya cuando se le desionó en casa, ya nos dijo que contásemos con él para lo que quisiéramos, ¿no? O que estimásemos oportuno, pero no lo sé, la verdad es que lo veo difícil, lo veo difícil de Julen, el resto, pues, todo el mundo va a estar para el partido, no, toquemos madera, no creo que nadie se levante mañana por la mañana y me llega un mensaje de nuestro oficio que cuando me llegan a las ocho y media, nueve de la mañana me pone nervioso, pero no, creo que estarán todos. ¿Tú qué ves más normal que tú falles o que alguno de los equipos implicados para que el presidente explique el partido falle? Bueno, yo creo que este año, cada vez que alguien ha dicho, ha vaticinado o pronosticado un resultado, se ha dado de bruces contra la pared. Yo creo que hay tantas posibilidades de que se metan uno u otro equipo que es muy difícil aceptar. Yo tengo plena confianza en el equipo, plena confianza en nosotros, tenemos la baza de mañana, todo el mundo piensa que vamos a perder, todo el mundo cree que es imposible ganar en Valladolid por la racha que llevan de siete de ocho, pero es que nosotros llevamos seis de ocho, o sea, creo que estamos haciendo un buen final de temporada y este equipo se crece ante las adversidades. ¿Cuál es la posibilidad más grande? No sé, yo estoy convencido que nuestro equipo va a conseguir sacar uno o los dos partidos para meter en el empleo. Pero es un convencimiento propio y personal por lo que veo cada día allí abajo. El resto, ya me cuesta a veces pensar en lo mío como para acordarme de Toni, de Lolo, de Nacho, de Nacho, no sé, yo tengo plena confianza en nosotros. Pero tú partas ahí con ventaja, Sí. Se depende de ti mismo. Sí, claro, esto es muy sencillo, o sea, preguntarle a cualquiera a dónde preferiría estar, en qué posición preferiría estar, probablemente todos dirían que es la nuestra, probablemente, o sea, no voy a ser yo el que diría que estamos en una mala disposición, nosotros estamos en una buena disposición, tenemos dos victorias sobre el siguiente y tenemos que defenderlas. Sí, sí, pero hablando así, y claro que no entiendo en todo el mundo, ¿cómo es difícil se tenía que dar? Yo no creo que... Hay muchas posibilidades y casi todas te favorecen. Sí, yo, de verdad, sabéis que soy muy sincero, yo creo que no es tan fácil como parece, creo que no es tan fácil como parece, pero el hecho en sí de depender de nosotros mismos sí que indica ese no es tan difícil, porque dependemos de nosotros mismos. Entonces, si te tengo que decir que lo tenemos bien para meternos en play, yo te lo digo, no tengo ningún problema, porque lo tenemos muy bien, porque hemos conseguido la decimostaba la semana pasada, quedan dos partidos, sacamos dos, lo tenemos en nuestras manos, está muy bien. La palabra fácil, en el balanceo, y en el verde sabe que no existe, pero sí, lo tenemos bien, creo que lo tenemos bien para conseguirlo. Ahora, que va a ser duro, va a ser durísimo. No he visto un partido, ni uno de la LePoro que no haya sido duro para uno u otro contendiente. Roberto, ¿distrae que el último partido sea con Bernardo? No. No, no, no. No, no. Es que, de verdad que ahí abajo, igual os va a sorprender, pero es que no hemos hablado prácticamente ni de la verdad. y os doy mi palabra. Es que no hemos, creo que... ¿Perdad no firma perder por ciclo? Mañana. Yo no firmo perder ni a las chapas. Pero, de verdad, creo que solo se ha oído la palabra a veras en un momento de la generación mental del entrenador. Nada más. No, no. Porque estamos tan convencidos de que podemos conseguirlo por lo que hemos hecho antes que ni siquiera hemos hablado de eso. No quiere decir que yo... Es mi obligación tenerlo en la cabeza. Pero no hemos hablado de ello. Porque creemos en nosotros mismos. El que K3 quiere va a un testo. ¡Suspective, nebrios, unidos, son cáferes! 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 ¡Suspective, nebrios, unidos, son cáferes!